Y vamos a hablar un poco más de repercusiones de los ejes temáticos que ha tenido el debate. Por ejemplo, uno de ellos era trabajo y producción. Estamos en contacto con Juan Pablo Carnacha, que es el Secretario General de CRA. Hola Juan Pablo, ¿cómo te va? Qué placer. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, pero muy bien. Bueno, ¿cuál es el análisis que se puede hacer? ¿Se esperaba un poco más de este eje temático, justamente en el marco de lo que se está viviendo en Argentina, en cuanto a lo productivo? Yo te diría que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no es cierto? Para nosotros, todo lo que se puede haber dicho era todo lo que, digamos, se querían decir el uno al otro y a ver si uno era más duro que el otro. Y le decía, y ganaba puntos en todo esto para llegar mejor posicionado en elecciones, ¿no? Este, obviamente se la vio una Patricia Bullrich un poco más preparada, más fuerte en ese sentido, sobre todo en el léxico me refiero, ¿no? En las cosas que dijo, contenido, etc. Pero para nosotros no hay nada nuevo porque, digamos, nosotros no tenemos muy claro qué es lo que va a hacer cada uno con respecto al sector, a qué medidas concretas, digamos, ¿no es cierto? Se dice, pero está muy, 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 muy difuso. Y nosotros en este momento estamos viviendo una tormenta perfecta, o sea, tenemos sequía, tenemos falta de combustible, tenemos insumos a 800, 900 pesos el dólar, con un dólar oficial con retenciones de 350. Entonces vos decís, bueno, la verdad que, ¿qué me aportó? Yo, como la primera vez uno hace el esfuerzo de escuchar todo el debate para estar enterado y para poder opinar después porque si no te falta algo, ¿no es cierto? Pero en ese sentido yo diría que al sector no le aporta nada. Ahora estamos en una carrera que está generando muchísima incertidumbre, toda esta corrida, corrida del dólar contra el peso, digamos, que ayer fue exacerbada, ¿no es cierto? Por varios dichos que hubieron de ciertos políticos, entonces yo creo que, bueno, a nosotros eso lo único que hace es perjudicarlo, más allá del clima que hoy está, digamos, el niño no viene. Todavía no quiere llegar. Que se anunciaba que... Claro, no quiere llegar, San Pedro no abre la canilla, no abre el caño, como decimos acá en Santiago, y la cosa se está poniendo muy difícil. Nosotros en Santiago tenemos temas de seca, el famoso dique de termos de Río Hondo, que ustedes lo conocen muy bien, no tiene agua para riego, o sea, solamente para represas, para consumo humano y animal, con lo cual, bueno, nos deja en la zona de Río, que son más de 130 mil hectáreas, más o menos, nos deja indemnes, o sea, nos deja solamente a la buena de Dios y a la buena de San Pedro, que abran. Ahora, por eso te digo, el combo de hoy es tormenta perfecta con incertidumbre espantosa, ¿no? Juan Pablo, con respecto a los dichos, a lo que se fue presentando en el debate, tal vez el más cercano, digo, por una posición con el sector, por haber gestionado una provincia productiva como es la de Córdoba, ¿ha sido la de Schiaretti? Personalmente te diría que sí. Lo que pasa es que, digamos, y creo que estuvo mucho mejor en este debate que en el anterior, ¿no? En este debate me gustó mucho. Lo que pasa es que, bueno, vos sabés que al final la gente tiene que hacer el voto útil, digamos, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que piense. Entonces, como hoy el gobernador Schiaretti, sus posibilidades son realmente remotas de que gane una elección nacional. Claro, por eso lo sacaba de lo electoral, evidentemente. Por eso lo sacaba, Juan Pablo, lo sacaba de lo electoral y lo hablaba de los discursivos, digamos, de las propuestas, sacando, obviamente, lo que va a ser después la situación electoral y del voto a voto, ¿no? No, totalmente. Aparte se ha visto durante el año, acordate que Cartes es la asociación que integra CRA, que es Córdoba, y bueno, todo lo que hablamos con ellos siempre es mucho mejor de lo que tienen las otras provincias, el resto de las provincias, ¿no? Un buen diálogo, un buen trabajo, no en todo de acuerdo, como es normal y lógico, pero sí un trabajo público-privado. Yo creo que no hay posibilidad en el sector agropecuario y en el comercio internacional y en todo lo que hablamos, si no hay un buen trabajo público-privado. Y esto se ha visto en Córdoba. Entonces, cuando uno escucha... A ver, yo te digo una sola cosa. Yo digo economía sana. Es que Anetti dijo un país normal. Y eso es lo que queremos. Lo que queremos es un país normal. No queremos nada raro, algo que funcione con todos los problemas que va a tener siempre en un mundo que hoy está explotado, digamos. Hoy es un mundo que ahora teníamos la guerra de Ucrania, ahora se agarró el problema árabe-palestino-israelí. O sea que es un mundo complejo, ¿no? Sí, muy complejo. Juan Pablo, te saco un poco del tema, pero vos lo mencionaste, obviamente es que lo viven en carne propia, nosotros lo hemos tratado ya desde hace varios días a esto. El tema del faltante de gasoil, el faltante de combustible, digo gasoil, para el tema de la producción, ¿cómo están en estos momentos en el interior del país? ¿Cómo se encuentran? Mirá, hoy está complicado todo, naftas y gasoil. O sea, la nafta super, por ejemplo, casi no existe. O sea que los que cargaban nafta super están andando a infinia, a la más cara, digamos, a la premium. Y es muy difícil conseguir. Y por el otro lado, el gasoil también tiene sus problemas. O sea, de repente, yo ahora estoy en una estación de servicio y termino con ustedes y me pongo en una cola para cargar. ¿Y cuánto le cargan? Está cuantificado también, ¿no? ¿Perdón? ¿Tiene un tope o no? No, todavía no, todavía no hay tope. Pero sí está realmente complicado. Por eso, si uno, sigo con esto de tormenta perfecta, es que se le van agregando cosas. Porque vos fijate que hoy, por el tema de la guerra palestino-israelí, Hamas-Israel, digamos, y Hezbollah y todo esto, el petróleo sube a nivel mundial. Y, bueno, obviamente son cada vez más las diferencias que hay con los precios nuestros, ¿no es cierto? Los precios nuestros hoy tendrían que estar, si fuera un valor real, con el dólar real, de tres a cuatro veces más, ¿no es cierto? Y cuando haya, hasta que no se acomoden precios relativos, acá siempre va a haber faltantes. Hoy hay faltantes de respuestos. Bueno, hay un montón de cosas que no vale la pena enumerar porque sería muy ser muy larga, ¿no? Exactamente. Juan Pablo, como siempre, es un placer estar en contacto contigo. Un fuerte abrazo. No, un abrazo y muchas gracias a ustedes. Muy amables. Hasta luego, muy amables. Como siempre. Chau. Hasta luego. Hasta luego.